11, 12, 13, 14, 15 tiene aquí No falta nada Y aquí hay 4 guardianos y hay 7 más 4 y 7 son 11 Tendrían que ser los 9 que más tienen falta Ahí no le falta a nadie más Aquí Nosotros le trajimos un listado que usted le tendrá en mano O si quiera recordarte los nombres Nosotros como diputado le trajimos a usted Usted me está entregando esto con su puño ¿Sí? ¿Le falta alguien más ahí? Vamos a ver Miren pues aquí somos entre 12 y 22 ¿Pero entonces le falta alguien más? ¿Barrenderas le faltan? ¿Barrenderas le faltan? No, barrenderas Ahí estamos, ni barrenderas Ahora miren, entonces ya no faltan barrenderas y barrenderas Quiero que me indiquen ¿Usted qué función tiene el señor Dinarco Polivio de Jesús Castañeda Rivera? Aquí en el mercado número 1 ¿No lo conoce? ¿Lo conoce o no lo conoce? Ni se presenta nunca acá Como dijo el diputado Orlando Blanco Usted aquí nosotros tenemos fe pública Y usted nos tiene que decir Si él se presenta aquí a trabajar o no se presenta a trabajar No lo conoce ¿Y usted tiene cuántos años de estar aquí? Y no lo ha conocido antes No La importancia de estos compañeros diputados Es que el señor Dinarco Y ciudadanos que nos ven Dinarco Polivio de Jesús Castañeda Rivera Bajo un reglón 031 Está asignado como barredor de aquí del mercado Barrendera O barrendera dice ahí Pero es barrendero Ya supongo yo Barrendero de aquí del mercado Pero el administrador no lo conoce Pero el administrador no lo conoce Entonces señores Aquí está No siendo responsabilidad del administrador Porque él acaba de decir que no lo conoce Ahí donde está el dedo ubicado No es responsabilidad del administrador Que quede muy claro Él no lo conoce Tiene 11 años de estar aquí Y no lo ha conocido Nunca ¿Y de cuándo entrará este señor? ¿Un tratado? ¿En el actual alcalde? Entró Entró Contratado Yo tengo aquí incluso El contrato No y la fotografía Que voy a Tenemos la fotografía aquí Lo voy a Lo quiero un momento Para que veamos Que incluso Está la fotografía De Que ya ponemos coritos Que ya ponemos No están vaya Miren usted Miren aquí está Evidencial Por favor Buscado Sí Están Estos guatenóminas Estos guatenóminas 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 Es el portal web Donde todos los trabajadores del estado En sus diferentes categorías 011 011 029 031 189 181 022 021 Deben de aparecer Va Miren pues interesante Para que todos lo veamos aquí Contratos 031 Aquí está guatenóminas Aquí está guatenóminas Aquí está guatenóminas Aquí está el señor Antes identificado Y dice que está Y dice que está De alta 2023 De alta De alta quiere decir que el señor está en funciones laborales Eso quiere decir de alta Está en funciones laborales el señor Y está en una planilla 031 Aquí en el mercado Y entonces Señores Aquí la idea era venir a preguntar al administrador Que es el jefe Porque usted tiene 11, 12 años de estar aquí Obviamente le pregunto el nombre y ni le suena el nombre Pero esta persona La denuncia que nosotros recibimos Y es la que estamos investigando Es que se dedica a cuidar unas fincas privadas Es que se dedica a ser representante legal de unas empresas de construcción privadas Pero aparece el 030 Y aparece el 031 trabajando aquí El señor se llama Dinarco Polivio de Jesús Castañeda Rivera Ese nombre aquí no lo conoce el señor administrador Y usted puede tampoco lo oír Yo no he oído No lo ha oído Y con este nombre se tendría que recordar Sí Y entonces yo quisiera Como hemos recibido Las denuncias aquí públicas Que don José Nos cuente Como ve Usted Que también ustedes Que han hecho un trabajo De fiscalización y transparencia Nos cuente Que saben de este señor Sí, buenos días Honorables diputados Gracias por el apoyo Don Chema Buenos días Buenos días Medios de comunicación Muy buenos días Mi nombre es José Fernando Mancilla de Petón Y yo soy coordinador de la Comisión Ciudadana por la Transparencia y Provedad de Amatitlán También pertenezco a la Red Nacional de Comisiones de Autoridad Social Efectivamente esta denuncia Pues nosotros realmente como comisión la hicimos Porque tenemos conocimiento de hace muchos años Que esta persona labora Supuestamente para el mercado número uno Y nunca se ha presentado Nunca se ha presentado Incluso personas que lo conocen Íntimos amigos de él Me han informado que es realmente a lo que se dedica Es Él radica en la aldea Calderas Y a lo que se dedica realmente es A cuidar Las fincas y los terrenos del señor alcalde municipal Maynor Orellana Eso es a lo que él se dedica Entonces es lamentable Es triste Afortunadamente Ya lo pudimos comprobar Es una plaza fantasma Miramos por ejemplo En el caso del señor Chema Él nos comentaba Que a las cuatro de la mañana se levanta Yo hoy tuve la oportunidad De encontrar unas señoras Que andan haciendo la limpieza en las calles Ellas se levantan A las cuatro de la mañana Y dan a mí Y se presentan Y esta persona No se presenta No es corrupción Pero además Quiero informarles Que Podemos Seguir evidenciando realmente Esta situación De una manera más completa Esto es irrisorio Y la verdad Llora santo Le da vergüenza Por la corrupción Es que Guatemala está como está Quiero comentarles Que según El registro mercantil Del señor Dinarco Polio De Jesús Castañeda Pineda Es agricultor Y Es representante legal Y Gerente general De la empresa Vista Real Sociedad Anónima Tiene dos Dos representaciones legales Una ya Ya caducó Y resulta que En la que ya caducó Ya venció Su 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 periodo Como representante legal Él mismo En su declaración En el En el registro mercantil Al momento de crear Su representación legal Dice que La empresa Esta está ubicada En la 14 calle 7 y 1 49 Zona 9 Segundo nivel Plaza Belmo Y También puso Como residencia Del señor Dinarco La misma dirección O sea que Encima de todo Son diferentes empresas Con misma dirección Con un representante Que trabaja En la municipalidad No Realmente no sabemos Exactamente Lo que debe ser Es que este pobre Señor Dinarco Lo han estado Utilizando De testaferro Exactamente Entonces El responsable Directo De la contratación De este señor Es el alcalde El señor No viene a trabajar acá El señor Le cuida una finca Por allá Y lo tienen De testaferro En otras empresas Y no lo conocen aquí Y no lo conoce El administrador Del mercado Lamentable la situación ¿Verdad? Porque Ese Es corrupción Pero además Hay como 3, 4 plazas Que no se sabe ahí ¿Qué pasó? Y solo para Para concluir La patente Que está La representación Que está ahorita Vigente Que no ha vencido Porque está Por tiempo indefinido Esa se firmó El 12 de septiembre Del 1 y 5 Y en este caso Si puso su Dirección fiscal Que radica En la aldea Calderas Pero además Pero además Hay algo más importante Imagínense Una persona Que es agricultor Que es barrendero Pues no tenemos Nada en contra De la gente Es un trabajo Honesto Y honrado Todo trabajo Dignifica ¿Verdad? No tenemos Absolutamente Nada con él Resulta que tiene Una empresa Su patente de comercio Es una comercializadora Y en la patente de comercio Su dirección Aparece como San Vicente Pacaya Su dirección La dirección de la empresa Como San Vicente Pacaya Pero además Amatitlán, Guatemala Eso es ilógico No puede existir Una patente de comercio Con una dirección San Vicente Pacaya San Vicente Pacaya Pertenece al departamento De Cuintla Y Amatitlán Pertenece al departamento De Guatemala Exactamente Bueno Eso sería Queremos poner en contexto De manifestarse Porque hay empleados Municipales Que llevan 20 años Trabajando Con el salario mínimo Bueno El que usted mencionaba No es el salario mínimo Es de las señoras Que ganan muchas recetas Sí, exactamente ¿Qué opinas Aldo De toda esta situación? Mirá vos Este Complicada la cosa Primero que nada Felicitar Al grupo De ciudadanos De Amatitlán Organizados Por la transparencia Y la probidad Ojalá Ustedes sean un ejemplo Para que se organicen En los 340 Municipios de este país Para fiscalizar Y contar costillas Aún así Es lo que corren Sus vidas Sí, claro Les agradezco enormemente Exhorto a los ciudadanos Ciudadanas Organícense Para contar costillas Es complicado Sí Corren riesgos Sí, pero es necesario Para que no se sigan Hueveando el dinero De los impuestos Que ustedes pagan Bueno, aquí están Los documentos Como le decía yo Aquí a don Chema Este listado Lo elegimos nosotros Ustedes tendrían que Conocernos mejor No sé si son sus empleados No los nuestros Y pues Ya lo dice aquí El agente de la policía Don Don Chema Que tiene 11 años De trabajar en este mercado Y de una vez Advierto al alcalde Que no va a tomar Represalías en contra Del administrador Porque dijo No conocer Al señor este Con un nombre tan curioso Eh Dinarco Este Que entonces Eh Dinarco A eso viene uno A evidenciar Orlando Jairo Ciudadanos Medios de comunicación Lo que está ocurriendo En el país Es una plaza Matana Por 3 mil quechales Orlando Fuimos al Fuedes Y no había nadie Fuimos a la Donde hacen Teorías Están Sí No Al otro lugar Donde se han los hospitales Eh La UC No Sí Ahí Tampoco había nadie Fuimos aquel día Con José Al A otras instancias Y el problema Son las plazas Aquí hay una de 3 mil Quechales Esto está lleno Guatemaltecos De plazas fantasmas Que le está pagando Usted Para que cuide Las fincas De este señor Que el pobre señor A lo mejor Como dice aquí Ni sabe que está De testaferro De prestanombre De lo que sea Y que puede parar En el bote Entonces Guatemaltecos La fiscalización Incomoda Pero no vamos a dejar Hacerla Aún así Las denuncias Te tengo En mi contra 52 denuncias Y siguen Pasar Me quitaron Pasa Otro retiro De antejuicio Ahora Del inútil Del pimentel Voy a seguir Trabajando Y fiscalizando Por los Guantel Yo quisiera Perdón Solo si me permiten Creo que Encima de todo Antes de Atender a los medios Disculpen Pero creo Algo que es bien importante Conocer también Algunos antecedentes Que se han dado En la municipalidad Porque no solo esto Ha pasado en la municipalidad De Amatitlán Compañeros diputados Hay otros temas graves Que a veces Que a veces la gente Dice Son cosas pequeñas Pero al final La sumatoria Pasará Siendo millones De quetzales José Usted tiene un caso Adicional ahí Sin clara Que es prohibido Que los funcionarios No le pueden vender Al estado Y menos A su propia municipalidad Gracias ¿Qué pasó? Cuenten Solo para terminar De ampliar el caso Del señor Dinarcon Quiero comentarles Que la empresa Que él representa Y que es Gerente general Su objeto O a qué se dedica Según la La representación Legal que él tiene El objeto Y la actividad Que él ejecuta Es la empresa Compraventa De bienes Muebles Inmuebles Urbanizar Construir Producción Y comercialización De terrenos Casas Lotes Granjas Proyectos turísticos Y ecológicos Y otros ¿Cómo les parece? Una persona Que aparece como barrendera Pero además Aquí hay algo Bien especial Una persona Que tiene profesión Agricultor Y Que está contratado Como barrendero En el mercado Número uno Y es gerente De una inmobiliaria Y es gerente De una inmobiliaria Y es gerente De otras Representantes legales Pero hay algo Más serio Va a contar Hay más Aún hay más Bueno Como yo tengo años Yo soy De acá A Matitlán Todos mis abuelos Conozco realmente A Matitlán Conozco a la gente Quiero comentarles Aquí está la prueba Que el señor Maynor Orellana Mazadiegos Aquí está el número De De Concurso En el año 2012 Siendo el Alcalde municipal Le vendió a la Municipalidad De San Vicente Pacaya Un cabezal Por el valor De 39.200 Que sale Pero estaba a nombre De él Pero estaba a nombre de él No La empresa De su empresa De su empresa Maynor Orellana Mazadiegos Esa es la razón social Esa es la nombre de él Y él mismo Le vendió A mí mismo Para mí mismo Solo quiero agregar Que la ley de Y vehículos Usados No se pueden vender Al estado Eso es prohibido Y la ley de compras Y contrataciones Del estado No Aquí No no Él se la vendió A la municipalidad De San Vicente Pacaya Acá Acá también Hay un Hay un problema De corrupción Porque hay contuberno Con el alcalde San Vicente Pacaya Y él se cocieron De acuerdo Para hacer este negocio Exactamente Que aprentan A la portuaria Compraron 14 Magindras nuevos Pero además La ley de compras Y contrataciones En el artículo 80 Prohíbe a todo Funcionario público Ser proveedor Contratista Y prestar servicios A el estado Y a cualquier institución Pública O sea que es una fichita El alcalde Estamos cayendo Se dan cuenta Si una autoridad Viola la ley Que podemos esperar de él Entonces yo creo Que si es importante Que la gente Abra los ojos Que no nos vea A nosotros Como enemigos El señor alcalde Pues ha tomado Represarios contra mí Por mi activismo Habría que impedir Todas las planillas ¿Verdad? Porque seguro Si hay aquí En el mercado Deben de haber En diferentes lugares Más plazos Fantasma Y responsabilizar También cualquier acto En contra De la De la De la Comisión de Transparencia Y Providad De Matisla A ver Aníbal Aníbal Como ciudadano ¿Qué pensás Lo que has visto Primero gracias A ustedes Verdad Un grupo de parlamentarios Por el apoyo Que nos han brindado Al pueblo En este tipo De temas Como si bien es cierto Esto Podríamos decir Que es pequeño Pero imagínese Todo lo que Podamos encontrar Si se sigue escarbando ¿Verdad? Lamentable Como vecino Como matriclanos Que llama su pueblo Realmente Duele Duele Hoy venimos nosotros De sorpresa Pero eso Eso es Eventual Pero es obligación De ustedes Tener más control Lamentablemente A los ciudadanos A los originarios De aquí De Amatitlán Les decimos Venimos hoy aquí Estamos en el mercado Número uno De el municipio De Amatitlán Venimos acá Estamos hablando Con el señor Administrador del mercado Porque recibimos Una denuncia De ciudadanos Que se dedican Al tema De la fiscalización Y La transparencia Y la probidad Y identificamos Que un señor De nombre Dinarco El señor Es originario De la aldea Calderas Es un agricultor Que está Asignado acá A este mercado Con una plaza De tres mil Que sale Sin embargo Aquí el administrador No lo conoce Y el señor Trabaja de barrendero Acá supuestamente Haciendo investigaciones El grupo de ciudadanos Ha identificado Que el señor Lo han estado Utilizando De testaferro Aparece Gerente de inmobiliarias Aparece Representante legal De varias Varias Empresas Lo cual es Preocupante Eso está sucediendo Hoy Acá Hoy 4 de febrero En el mercado De Amatitrán Muy bueno Aquí estamos A agradecer Como siempre A los ciudadanos A Jairo Orlando Les agradezco Que ustedes Estén trabajando En día sábado Ahora para hacer Las fiscalizaciones Porque pues Me la paso Más en juzgado De lunes a viernes Entonces De veras Jairo Orlando Gracias por Trasladar Sus descansos Para seguir Fiscalizando En nuestra labor De diputados Que estén muy bien Diputados Solo una pregunta La gente nos está explicando Tenemos varios conectados De todo el municipio De Amatitrán Hace cerca de un techo Que no vale 3 millones Que se ha pues Ha hecho la fiscalización Que no tiene Que no tiene Es del estadio Ese es del estadio Ah A la gente Ahí me están preguntando Vamos a ir a ver el techo No hoy Porque ya tenemos agenda Con los diputados Pero vamos a venir otro día Y vamos a venir a ver el techo Porque también A mí me están preguntando En las redes mías también Entonces vamos a venir a ver Y vamos a ver